Hola como están hoy les presento que pasaría si Shaggy usara el 100% de su poder. Bueno lo primero que pasaría es que el universo sería eliminado en cuestión de un microsegundo eliminando la existencia misma y todo lo que más amamos. Después de eso se crearía un vacío que crearía otro universo pero ese vacío sería eliminado y se crearía otro vacío que también sería eliminado en segundos Shaggy creando un efecto domino que iría destruyendo universo tras universo así haciendo que solo quede él en la existencia y claro también quedara Jesús y Diosito. Eso era todo chau que tengas buen día.